Antes que todo, quiero agradecer muchísimo esta invitación del Instituto de Cultura de Baja California y de los amigos de Insight 05, quienes me invitaron a tener esta conversación. Me da muchísimo gusto estar aquí con todos ustedes y con algunos de los artistas, sobre todo, que son los verdaderos protagonistas del proyecto de Insight. Dos disculpas preliminares, si me permiten. Primeramente por hablar en italiano, travestido, de castellano, y de leer en este idioma que es siempre más difícil que cuando uno habla. Y la segunda es porque no soy de veras experto ni de aeropuertos, ni de museos, y tampoco soy urbanista. Entonces, lo que intentaré ofrecerle es una muy simple meditación preliminar sobre temas que me gustaría, en realidad, profundizar. Cuando Osvaldo Sánchez me invitó gentilmente a que interviniera en esta conversación, sin darme ningún sujeto o otra indicación, acababa yo de regresar, de dar una conferencia en Moscú. El recuerdo reciente de mi tránsito por el aeropuerto de la capital rusa sugerió mi tema para esta noche. Ahí, yo había venido desde Nueva York, vi a Amsterdam, y esperé durante varias horas a un colega alemán quien llegaba de París. Sentado en el único café en medio del terminal, vi por qué se puede decir que aún el aeropuerto de Moscú, a pesar de sus letreros en carácteres cirílicos, ya es un no lugar, según la fórmula de Marco Gé, que no pertenece a ninguna identidad cultural específica, como si fuera definitivamente marcado por la anonimidad corporativa. Vi también, sí, hombres apresurados y algo ansiosos, llevando manojos de flores en las manos, buscando a pasajeros de llegada. Aparentemente una costumbre rusa que todavía resiste la aceleración aeroportual. Y vi la vendedora de flores y su puesto, algo incóngruos en este contexto depersonalizado. Pero esto no disminuyó mi sensación de que este aeropuerto, como los demás en el mundo, es un espacio extraño y resistente a las delimitaciones e inversiones existenciales que caracterizan los viejos sitios privilegiados de aglomeración social, particularmente los que pertenecían a nuestros desplazamientos visualizados y simbolizantes. Tiempos rituales que tenían que ver con experiencia y visualización del límite, y entonces también a veces con la muerte. Las estaciones del ferrocarril lucían todavía algo del carácter mitológico del viaje, y creo que muchos europeos de mi generación comparten esta experiencia de momentos cruciales de la vida asociados con el ferrocarril. No digo que algo parecido no pueda suceder en los aeropuertos, como se ve en las películas, pero es difícil imaginar en ellos algo como la conclusión de Anna Karenina. Parecería ser que las grandes dimensiones emocionales, como las del sacrificio y de la tragedia, no pertenecieran a los aeropuertos. Pero Carl Schmitt, a finales de la Segunda Guerra Mundial, llamó a nuestra época el reino del aire, después de los de la tierra, desde la antigüedad hasta la Edad Media, y del mar en la primera época moderna. Este nuevo reino del aire, como casi todos los reinos, se afirmó y consolidó por medio de la violencia. Por ejemplo, en los terribles bombardeos y genocidios aéreos, los de Coventry, Londres y Varsovia, de Hamburgo, Dresda y Berlín, Tokio, Hiroshima y Nagasaki, o más cerca de nosotros, en Hanoi y Belgrado, y ahora en Manhattan y Bagdad, etc. Ahora, si la muerte anónima desde el cielo no evoca las antiguas sanciones divinas, como por ejemplo, así el rayo, no crea y delimita espacios separados, es decir, sagrados, porque no importa quién sufra o inflija el daño, tal vez podamos considerar que la estrecha conexión entre este nuevo reino celeste, sus puertos periféricos y extraurbanos, y la destrucción material y social de los centros de muchas ciudades grandes y medianas, no sea casual. Acuérdense del mito del regreso mesiánico apocalíptico de Hegecatl, Quetzalcóatl, ave serpiente, dios del viento. Mi hijo Tonatiu, quien estudia para ser arquitecto, me contó de un urbanista emigrado alemán, discípulo brillante de Miss Van der Rohe, un tal Hilbert Scheimer, quien en 1946 propuso un plan para transformar todas las ciudades en puras periferias, que serían por eso mismo inmunes a los ataques aéreos concentrados. Pero la muy difundida guetoización y desertificación y abandono de los centros de las grandes ciudades en la época de la burguesización suburbana es otra manera de destrucción, aunque en este caso no propiamente desde el aire, sino tal vez, en parte, en relación al aire. Hay que tener presentes estas formas de anihilación y desviación urbana al considerar las características espaciotemporales de esta entidad paraurbana, el aeropuerto, que monopoliza hoy nuestros accesos y de accesos al mundo celeste. No es mi intención proponerles una fenomenología comparada de los aeropuertos y sus vecindades, y menos de los museos. Como le dije, no soy experto. Solamente quiero notar que su existencia y difusión casi ubíquita implica una descentralización y desplazamiento a través de los puntos de acceso y salida que transforma radicalmente nuestro antiguo modelo del asentamiento urbano, con su centro, sus círculos concéntricos y sus radios, modelo que también había tomado la forma del castrum, o campamento militar, tan difundido en el Nuevo Mundo, con sus multiplicaciones de cruces de caminos, por la cual la ciudad redonda se volvió ciudad cuadrada. La plaza, es decir, el viejo punto focal de la llegada y de la salida, se desplaza del centro hacia configuraciones extraurbanas, como el aeropuerto, o transurbanas, como el centro comercial, denominación significativa, o infraurbana, como, de cierta manera, es el museo. Las fronteras del asentamiento humano se han trasladado hacia un lugar que institucionaliza en el tiempo la impermanencia y que bajo la perspectiva del espacio reversa el antiguo orden estableciendo la preeminencia de esta urbanización difundida y descentralizada que es el suburbio. En sí mismo, el aeropuerto es un vasto espacio horizontal casi vacío, controlado por una torre excéntrica, una especie de panóptico, y alimentado por una construcción también horizontal y excéntrica. Sin embargo, ese espacio horizontal tiene una fuerte connotación de verticalidad implícita, visible sólo en los momentos de su activación, por así decir. Al contrario de las estaciones de ferrocarril y de camiones que se relacionan con sus rutas de acceso, fuga y tránsito horizontales, el aeropuerto es un lugar en la tierra que tiene que ver con estancias no terrenales, transitorias y en sí mismas insustentables. El aeropuerto evoca la aceptación, así como el desafío, de esta ley de la gravedad que inauguró la física moderna. Por eso tal vez no decimos aereoestación, sino aeropuerto, en relación lexical y semántica con el refugio de las naves. Hay algo parecido también en el carácter cerrado de estas aeronaves que son los aviones, en relación con la naturaleza hostil y peligrosa del medio en que transitan, porque la velocidad es elemento intrínseco y necesario de su operatividad. Y su puerto es también el punto de salida y llegada obligado del avión, más es el lugar necesario para su existencia. Nada puede quedarse para siempre en el aire. What goes up must come down. Todo esto es elemental, pero sólo hablaré de cosas elementales. En este vector de referencia dominante, el de abajo, arriba, arriba, abajo, se manifiesta una de las paradojas de nuestra modernidad. En ella, muchas veces, rasgos arcaicos resurgen bajo signo muy diferente y a veces a uno opuesto. El arriba y el abajo son dos referentes principales de las tradiciones sagradas, como sabemos, el supramundo y el inframundo. Pero en el aeropuerto es como si la dimensión infernal o subterránea, que es la de los muertos y antepasados, pero también la del viaje iniciático de la muerte y resurrección, fuera por una parte ignorada y por otra como proyectada en los cielos, en los peligros mundanos del ascenso o decolage y del descenso o aterrizaje. Es como, en otras palabras, si al adquirir el reino del aire, hubiéramos también perdido una de nuestras dimensiones fundamentales, es decir, la de la trascendencia. Pero no se equivoquen, no tengo nostalgia por los sacrificios mexicas o las pesadillas de Jerónimo Bosco. Considero, simplemente, que los lugares de comunicación y experiencia superior e ínfera, como los templos y otros espacios sagrados de las culturas dichas tradicionales y aún de las nuestras, contenía más complejos niveles experienciales de las mismas. Nuestra relación con lo superior y lo inferior secularizada se ha homogenizado y descentralizado en las experiferias de los nuevos centros aeroportuales. Tal vez sea significativo que éstas se hayan llenado de múltiples y complejos sistemas de seguridad contra la amenaza de ataques explosivos y más que todo en contra de los casi inarrestables que se llaman suicidarios. La imagen periodística del suicida, el contraste entre su silencio y misterio ensimismado y su difusión mediática ya interesó a Andy Warhol, así como la imagen de la sobrevivencia afortunada del naufragio desde el aire y con todos sus medios e instrumentos fue un leitmotiv en la obra objetual y performativa de Joseph Beuys. Pero el suicidio colectivo como en el caso extremo de la secta apocalíptica americana de 800 individuos que volaron a la Guyana para actuarlo manifiestan nuevos extremos de la antiutopia tardonihilista. Son estas antirealidades por así decir que afectan la manera en que los espacios comunes y los privados urbanos suburbanos y otros son vividos subliminalmente. Pase lo que pase Nueva York nunca va a ser la misma desde el 11 de septiembre. De la misma manera en que el escritor alemán Sebald nos ha admirablemente mostrado poco antes de morir él mismo en un incidente regresando del aeropuerto de Heathrow como las ciudades alemanas completamente e intencionalmente destruidas al final de la segunda guerra mundial que ya mencioné nunca iban a ser las mismas en la conciencia suprimida de sus sobrevivientes y como justamente esto fue lo que hizo posible su casi milagrosa reconstrucción. Pero la seguridad aeroportual hoy tan enfatizada es el índice de una vulnerabilidad nueva e inconmensurable en un nuevo tipo de desierto de desierto pocos valientes se fueron con Cristóbal Colón hacia las indias pero nosotros así como los migrantes clandestinos somos todos aventureros diletantes y vivimos en una inseguridad callada resultado del conflicto generalizado que marca la dicha derrota de los totalitarismos autocráticos y la consecuente inevitable difusión universal de las contradicciones del capitalismo tardío. Esta conjuntura encuentra también me parece uno de sus lugares y símbolos más apropiados en el vacío de los aeropuertos vacío antes que todo cultural si se quiere usar esta palabra en sí misma ya casi vacía vacío étnico vacío histórico ideológico pero sobre todo vacío político. Hace dos tres décadas se hablaba mucho y con desprecio en los ambientes artísticos y académicos acerca del airport art arte aeroportual muchas veces en referencia a ciertos artefactos de sociedades en transición aun cuando estos no se vendieran de veras en los aeropuertos sino en ferias galerías de arte etc. La denominación se aplicaba sobre todo a objetos baratos y sobrevaluados o sobrevaluados que pretendían ser de origen religiosa y ritual o por lo menos ser patinados por el uso tradicional pero habían sido hechos recientemente con técnicas e instrumentos occidentales y solo o principalmente para venta a extranjeros. La palabra stranger en inglés se aplicó originariamente a personas que no tenían derecho de hablar discutir hacer entender sus razones a los socialmente mudos. La denominación de arte aeroportual también subraya el menosprecio por este lugar intrínsecamente híbrido liminal fuera de todo contexto social o histórico sin raíces en ninguna cultura pero abierto a los productos de cualquier origen que es el aeropuerto y de manera similar duty free indica algo más que la suspensión de los impuestos y de las barreras proteccionistas quiere decir libre de toda conexión orgánica con las redes de prestaciones deberes y discursos en que se inscriben los productos de las sociedades son áreas para extranjeros justamente lugares mudos para productos mudos y agentes mudos así tal vez sea significativo que hoy día ya no se oiga hablar mucho de oportar y no solamente porque esta noción sería sospecha de elitismo y discriminación en contra de formas supuestamente aculturadas y sincréticas de creatividad dicha popular sino también porque la comercialización global de productos y sobre todo marcas publicitadas como de lujo y de prestigio ha encontrado en el aeropuerto su sitio de difusión natural si airport art fue casi sinónimo de turizar ahora que el turismo artístico ha alcanzado dimensiones ecuménicas turismo estético de las masas así como turismo cultural de los objetos que han tomado en esto un poco el papel de las antiguas reproducciones de imágenes de santos los aeropuertos se transforman en centros comerciales perdón los aeropuertos se transforman en centros comerciales ahora digo es significativo que la que fue arte de aeropuerto aparezca a la venta en bancos ambulantes en proximidad de los museos en los centros urbanos no se trata de una conquista del centro por parte de la periferia ni solamente de una generalizada apropiación de lo exótico porque lo exótico ya no existe muy bien toleradas y casi favorecidas por parte de los administradores de los viejos museos es como si el pseudo primitivismo y folclorismo populista de estas instalaciones extemporáneas externas que a menudo se vuelven semipermanentes ayudaran a legitimar lo extraño de las colecciones y exposiciones contenidas al interior de sus muros especialmente en las que se presentan como experimentos estéticos de las que se presentan como experimentos estético-artísticos su carácter de copias de invenciones exógenas pero ya muy familiares y aceptables como producto de una estética post-antropológica generalizada destinada a un consumo medio y medio bajo de masa coincide con la popularización mediática de las pseudo-vanguardias o post-vanguardias permanentes se podría casi decir que hemos pasado de la enajenación a través de los objetos función de la expansión del capitalismo hacia el culto de los objetos enajenados función de desplazamientos o ausencias frente al objeto pero esencialmente pero especialmente aquí en Tijuana San Diego donde estos dos tipos de lugares extremos aeropuertos y museos se sitúan de los dos lados opuestos de un muro de una frontera más y más ficticia o por lo menos artificial a pesar de su concretez lo que me interesa en particular es la connotación espacial de este proceso desviante su bypass como tal vez dirían los amigos de Insight es decir cuál es la relación posible entre el demasiado vacío del aeropuerto según la fórmula de Marco G este lugar como he dicho al mismo tiempo marginal y nuevamente y problemáticamente central y el demasiado lleno por lo menos idealmente de este sitio al mismo tiempo siempre idealmente central y políticamente marginal que es el museo ahora casi todo el mundo comparte una percepción ambivalente de las preservaciones museales y es por esta misma razón que hay tantos esfuerzos aparentes de conservación institucional sin embargo en Florencia frente a su glorioso Ponte Vecchio un americano que venía de Nebraska me preguntó ¿son estos los barrios pobres de la ciudad? y una pareja de visitantes orientales al Euro Disney francés en las afueras de la capital dijo a un amigo mío fuimos dos horas a París pero no nos gustó y si me permiten otra anécdota el mismo amigo historiador y teórico de la arquitectura me contó haber encontrado una familia de turistas musulmanes en la gran basílica mezquita de Santa Sofía en Istambul quienes le preguntaron dónde estaba la barba del profeta al oír que la reliquia se guarda en el museo Topkapi comentaron vámonos pues aquí no hay nada que ver es esta tensión por así decir entre el vacío religioso arquitectónico la arquitectura como post monumento post ruina y como tránsito cuyo paradigma considero ser hoy el aeropuerto y el lleno que nunca llega a ser plenitud fetichístico de las demoras museales dimora en italiano tiene los dos sentidos de palacio y de retraso que siento ser síntoma de algo bastante nuevo en nuestro espacio tiempo social y como tal algo que los artistas pueden y tienen que confrontar e iluminar acostumbramos pasarnos horas interminables de espera en los tránsitos aeroportuales así como en los museos transitamos a veces con bastante prisa frente a objetos cuya unicidad y factura requeriría teóricamente de una atención y de un involucramiento de igual intensidad y magnitud que las vidas enteras de aprendizaje experiencia y sabiduría que los generaron como en estas ficciones borgesianas del lector que reescribe el Quijote palabra por palabra o la del geógrafo quien dibuja un mapa extenso a la región que representa un muy buen pintor congolés Sherry Samba afirmó quizás irónicamente que él pone textos en sus pinturas para que el público se detenga frente de ella para leerlos pero también en el fracaso o en la ausencia hay curiosos paralelismos entre estas entidades opuestas o por lo menos tales en mi ficción descriptiva por ejemplo entre vastos aeropuertos vacíos y abandonados y nuevos museos espléndidos pero vacíos por falta de colecciones el primero es el caso del gigantesco experimento aeroportual de Mirabel muy afuera de la ciudad de Montreal que podría tramutarse ahora en centro comercial está completamente abandonado como aeropuerto casi seguramente con sus galerías de arte el ejemplo del segundo caso no lo voy a nombrar por delicadez pero se trata de un magnífico edificio muy reciente dibujado por un gran arquitecto oriental que también califica como lo que llamo el post-monumento una entidad simbólica que se podría casi definir abstracta una muy elegante construcción de cemento y vidrio contornada por agua que se puede considerar más como una obra de arte en sí misma como el Guggenheim de Frank Lloyd Wright que como un sitio de la memoria o un lugar de encuentro e interacción en este sentido pero solo en este sentido tiene algo del aeropuerto como si fuera una versión purista minimalista del aeropuerto flotante de Renzo Piano en Osaka alguien va a tener que transitar y demorar por ahí pero le falta una relación orgánica intrínseca con su supuesta función es como si el funcionalismo modernista hubiera llegado por fin a reproponerse como objetualidad pura y a veces como autoreferencialidad espectacular pero ahora más y más se da un tercer caso y es el del aeropuerto museo en el cual la noción que comenté de aeroportar toma nuevo sentido hay muchos casos de exposiciones artísticas en aeropuertos desde Leonora Carrington en el DF hasta el muy reciente fracaso administrativo no de público de la exposición colectiva curada por Rachel Ward bajo el tema aeropuertos y viajes modernos en el semiabandonado terminal monumento de la TWA de Kennedy Airport construido por el gran arquitecto Sarinen décadas atrás y ahora en el sitio internet del aeropuerto de la ciudad de Vancouver hay una ventana llamada Airport Art justamente y al abrirla se ve que los canadienses han convertido vastas áreas de nación del tejido orgánico de las comunidades urbanas la máscara impecable impersonal y anestetizada que quieren representar los espacios comerciales aeroportuales aún sobre todo cuando se pretenden museales disfraza esta realidad conflictiva aunque los sistemas de seguridad no lo permitan del todo pero lo que necesitamos son intentos de comprender la fuerza las fuerzas que nos jalan hacia estos rumbos atópicos o mejor dicho distópicos es decir enemigos de las viejas utopias comunitarias con sus lugares privilegiados y sagrados y ver si y donde pueden surgir nuevas clases de creatividad asociativa post o meta utópicas porque en un mundo dominado aún en sus expresiones artístico simbólicas por la dimensión del desecho artistas y arquitectos se enfrenta como nosotros comunes mortales con el karma negativo de toda factura en italiano factura quiere decir también eciso pero este abismo de nuestro hacer posturbano postsuburbano hacer mediático lo podríamos también llamar se presenta ahora como una extensión superficial sin profundidad sin infierno paraíso como dijimos y por lo tanto requiere de una nueva imaginación topográfica no se trata de crear sino de descubrir nuevas cierotopias manchas sagradas separadas que puedan esconderse entre las tramas del tejido urbano suburbano para tomar conciencia de ellas no para rescatarlas sino al contrario para que nos ayuden a cruzar nuestros desiertos de Cémex de Cémex